Juan Pichat DJ Juan Pichat DJ Juan Pichat DJ Al recorrer tu carita bonita Cierro los ojos y sueño que estás conmigo Mi linda bebita Cuando salen las estrellas de noche Y recuerdo tu sonrisa de niña Solo suspiro por ti Mi linda bebita No sé si me recordarás O por dónde estarás Solo sé que tú siempre serás Mi linda bebita No sé si me recordarás O por dónde estarás Yo sé que siempre serás Mi linda bebita Ay, debería estar llorando Pero tú sabes cuánto te extraño Y cuánto te recuerdo Mi linda bebita La próxima semana Pesanilla Hoy te voy a quemar Con el flujo que está Dentro de mi corazón Con las llamas de amor Te voy a delumbar Te voy a candinar Que esta llama de amor Son más fuerte que el sol Amor, amor, amor Te llamas Amor, amor, amor Te llamas Amor, amor, amor Amor, amor, amor Te llamas Yo quiero que sepas que soy yo El hombre que te ama con pasión Pero si está dormida mi amor El sueño te domina Te domina Despierta el corazón Que me esté quemando y no podré Tal vez esta noche moriré Hoy tú estás dormida Hoy dormida Amor, amor, amor Te llamas Amor, amor, amor Te llamas Te imaginé mi soledad Hasta llegar a adivinar Tus suaves manos Hombre Tú eres la chica que soñé No, no, no voy a seder Te lo digo Te lo digo como amiga De una vez Sé que tú lo amas también Y no estoy dispuesta a verte No, 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 no voy a negar Solo pienso en él Perdóname Te quiero y pertenezco a él Lo siento, no te quise ofender Amigas y enemigo Amigas y enemigas Por causa del amor Tenemos que llorar Amigas y enemigas Por causa del amor Pero tenemos la amistad Los revilla Y ahí Amigas y enemigos Y aquí Y aquí Y aquí Y aquí Ay, adolescente y bonita Ay, jamás pierdes tu sonrisa En tus ojos se te dibuja la primavera Ay, la primavera Ay, tus ojitos color de mar Ay, tu perfume tan natural Tú me haces vivir de ti enamorado Ay, tu enamorado La primavera y el mar azul Son cosas bellas que llevas tú Adolescente y bonita La primavera y el mar azul Son cosas bellas que llevas tú Adolescente y bonita Juan Pichatiche Nuestro agradecimiento Para el dúo Diana Fernando Sánchez El juventud Por ti He luchado hasta morir Porque he podido reír Vivo pensando en ti Por rindí Nuestro remedio encontré Para curarme de ti Pues alejarme de ti Solo Loco Quédate Sí, sí Estoy loco por tu amor Loco loquito Loco loquito Vivo pensando en tu amor Loco loquito Loco loquito Estoy loco por tu amor Loco loquito Loco loquito Vivo pensando en tu amor Loco loquito Loco loquito Uba, uba Esto es Grupo Míguez Y la voz de conquista Quebranto pelea Hoy apareces de nuevo Mi alcoba y mi alma parece estallar Y entre sábanas blancas Tu cuerpo y el mío son como un volcán Como tú, nadie pudo hacer el amor Porque tienes la piel, la mirada, el fervor y el sabor de la seducción Como tú, nadie pudo atraparme así Y llenarme la vida, entregarse a mi fuego en plena erupción Tú la que me vuelves loco, eres de las mujeres, la más especial La que vive en mi cabeza y en la cama siempre me da más y más Tú la que me vuelves loco, eres de las mujeres, la más especial La que vive en mi cabeza y en la cama siempre me da más y más Tú, tú, yo, soy el que quiere tenerte y hacer el amor brutal Hemos logrado vivir el placer del amor canal Tú, tú, yo, soy el que quiere tenerte y hacer el amor brutal Hemos logrado vivir el placer del amor brutal Juan Bicha, DJ Tú eres muchachista, no estés pensando en él Eres apenas una niña y empiezas a aprender Por hoy se fue el amor y si mañana volverá No debes llorar más, pronto lo olvidarás Son cosas del amor, son cosas de tu edad No debes entender, tenía que pasar Si quieres un amor sincero que estoy yo Y si te quiero de verdad Son cosas del amor Que te vaya bien, que te vaya mal Son cosas del amor Que te harán reír, que te harán llorar Son cosas del amor Que te sigo yo a tu corazón Son cosas del amor G.I.L. Producciones Marcando la diferencia Porque seguimos imponiendo el ritmo Y esto se va Para el Corte Victoria Juanita Esperanza Y el pelo de los éxitos Publicidad de Roca Hace tiempo conocí una chica y me enamoré Me cautivaron sus lindos ojos su modo de ser Fui feliz por muchos, muchos años pero ya se fue Hoy me lloró, aunque sé que muy pronto con ella estaré La conquisté con esta canción Que hoy les canto con gran dolor A ella solo le gustaba la misma canción Amor de Dios Amor de dos 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 Solo tú y yo Amor de dos Y el organismo Que escucha La calidad se libera De New Jersey Y el sonido rotinegro De Eduardo Y de Gutiérrez